Música Me contaron los abuelos que hace tiempo Cabejado en el César una pirava Que partía del banco viejo puerto A las playas de amor en Chimichava La voz canta el venta avanza entre Mesías Y pasible desafiaba la tormenta Y un ejército de estrellas la seguía A ver, tomo con las palmitas, arriba, arriba Retornándola de luz y de leyenda Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua, la piragua, la piragua ¡Arriba, cruza! La piragua, la Papaya 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 Dos de bodas con la piedra y ormada Y con ellas el temible Pedro albúndea Por las noches a los remos le arrancaba Un romántico crujido en Motacuyá Dos de sombras ahora viejas ya lo reman Ya no cruje el madera apetece el agua Solo quedan los recuerdos en la arena Donde ella se dormía tanto la piragua Secorito, secorito a ver Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua, era la piragua Era la piragua, era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua, la piragua, la piragua Era la piragua, era la piragua, era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua, era la piragua Eh, la piragua Papaya Gracias por ver el video.